¿Cuál? ¡Gracias! 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 En la iglesia de San Juan de San Juan, en la iglesia de San Juan de San Juan, 2. Ura ha a wadzei ni navareti. 2. Gubah vanura ni chocho se kita tutee selbere ni chocho se kita duong do ni mea abgo. 3. Unumaka usure ni uoleza gine tuve tunezege doku oranjisa ufise amagarameza imotima naigoni. 3. Zidania pra2 sa kita utunezege doku oranjisa ufise amagarameza imahini uza wikila Maria tu slami. 3. K augun slide nao kumb 對不對. Amén.